La única persona está un flipada que dice que ganó el tenis a Rafa Nadal. Oye, nosotros parecemos prosinitas, pero tú pareces un concejal de Murcia de festejos, tío. Con el pechito así abierto, ¿eh? El aparato ese de los chorros te permitiría llegar al yate. Que me vaya al yate, claro. Vale, vale, ya va, ya va. Escúchame, mamá, mamá, mamá. ¡Bravo! Bienvenidos en Ibiza al último programa de la quinta temporada de La Resistencia. Por el bote, oh, eh, a por el bote, oh, eh. ¡Chocanero de tu viaja! ¡Vuelca ya! ¡Trocarás una mano! ¡Guapísimo! ¡Ay, por favor, solo un humilde presentador! ¡Sabes! Vale. Todo el grupo pirata sigue ahí, están intentando abordar esto. Están planeando un abordaje directamente, ¿no? Diles que se metan, diles que entren ya. Si es que van a darme la coña. A ver, que entren, si quieren subir, que entren, ¿eh? Pero luego no... ¿Subir, subir? ¿Podéis subir? ¿Abordar? Por aquí, pero por aquí, por aquí. ¡Fua, está guapo, hombre! ¿Eh? ¿Aquí no se puede beber? Entonces no, dale. ¡Fua, dale! Pero, hombre, es una... Es una pena, hombre. ¿Por qué le habrían hecho eso de que le dan la mano a Grison y no solo dar la mano? Yo es que mentalmente estoy ya más allí, Cari. No, tú estás allí totalmente. Yo estoy con las dos chicas y el perro ese. Totalmente, ¿eh? Bueno, luego buscamos, luego traemos algo, pero es que aquí no se puede beber, pero disfrutad, ¿eh? Sois una gente sensacional. Gracias por venir. Guillo, ¿qué hay? ¿Qué hay ahora? ¿Eh? ¿Jorge? ¿Qué quiere? ¿Dónde está? Un aplauso para Jorge Ponte, que no sé dónde está. ¡Jorge Ponte! ¡Jorge Ponte! ¡Jorge Ponte! ¡Jorge Ponte! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Gústate, gústate! ¡Bueno, bueno! ¡No, no, no! ¿Qué tal? A ver... Pero, perdón, ¿cómo vienes así? Me vestío de rico. Pero... Ah, ¿por qué? ¿Por qué vas a intentar llegar? Me han dicho que llegamos al barco. Está ahí todavía. Llegamos al yate. Vale. Entonces yo no podía ir como antes, me he vestido de rico, ¿no? Un poco riqueo, un poco, ¿no? A ver, ¿a ver el género? A ver, yo qué sé. Sí, sí, riquea, riquea. Riquea un poco esto. Bueno, las... Las crocs son de rico, ¿eh? Lo que pasa es que los ricos les ponen joyas... Claro, lo hemos hablado antes, el limpa, empieza a peña, les ponen movidas ahí. Le ponen joyas, gramos de MDMA, por ahí, entonces... O sea, permiten, pues, el trabajador del Instituto Forense... Exactamente. Y también rico, ¿no? Y también rapero. Entonces, vamos ahí, no sé si... Porque, claro, el barco está ahí, ahora están... El barco sigue. El barco sigue. Tienen que estar haciendo unos gangbangs ahí. Tiene que estar ahí, tiene una pinta de... Porque están muy quietos. Tiene una pinta de porno eso. Bueno, bueno. Por lo tanto, lo más seguro es que llego, me escupen y me vuelvo. Pero intenta, hazla nutre. No, es que no puedo a nivel microfonía. Entonces, vamos a ir con el... ¿Vas a abordarlo? Vamos a abordarlo. Soy Jack Spadler. ¿Es legal? Sí, es completamente legal. Eso, hay una norma que dice que tú cualquier barco que veas te puedes subir en él. Pero habrá que tocar el casco. El casco, sí. ¡Hola! Yo voy a decir, ¡Hola, ricos! Claro. ¡Hola, dinero! Vale. ¡Hello, money! ¿Pero y cuándo vas a ir? Ahora mismo. Entonces, me monto... ¡Ah, ya! Voy ahora. Hacéis lo que viene ahora, que es Ibarburu, ¿no? Me parece. Sí. Vale, hace una cosa. Cuando acabe Ibarburu, me tendrían que preparar de tecnología. ¿Se va a intentar de verdad? Me preparan de tecnología. Hacéis sección y después ya abordamos. ¡Fua! Increíble, Jorge Ponte. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Ánimo, Jorge, vamos! Se está gustísimo. Ahora se está a gusto, ¿eh? Ahora sí, sí. Estáis a gusto ahora, ¿eh? Hemos pasado momentos duros hace un rato, ¿eh? Pero ahora lo que viene ahora ya todo disfrute. O sea, ahora ya... ¿Qué pasa? ¿Qué viene ahora? Vamos a hacer algo más corto antes, yo creo, ¿eh? ¿Cómo? Antes de que salga... Vamos a decir quién viene, aunque ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho, sí. Jorge. Hay una cosa que hemos hecho que no sé si sabes. ¡Ah! Bueno, claro, claro, claro. Una pancarta. Bueno, que hemos intentado hacer. Lo guay aquí habría sido que mientras estábamos aquí con vosotros hubiera pasado un avión con una pancarta. ¿Sabes eso? ¿No se va a poder hacer? Pero si era a mí... Es lo que más me gustaba de todo. Lo cuento, lo cuento. Ya sabéis, pues una pancarta que ponga, pues, apartamentos mirasierra, discoteca cocoloco, socorro, no sé, aterrizar esto... Claro. Los mensajes clásicos de eso. Pero hemos encontrado con gente con cabeza y nos han dicho que no volaban eso. ¿Por qué? Creo que la pancarta la tenemos por ahí detrás y la podemos extender. ¿La pancarta que les pedimos con la que queríamos...? Sí, no la podemos volar, pero sí que la podemos enseñar. ¿Pero y por qué no la podemos volar? Porque el piloto ha dicho que no lo ve bien. Es una pancarta gigante. Es una pancarta gigante, bueno, de 15 metros por 4 de alto. ¿Pero y el piloto qué ha dicho? Que no quiere... Que no le parecía correcto. Porque esto, claro, tenía que venir desde Mallorca hasta aquí volando por encima. Y claro, eso... Está guapísima. A ver, descartamos un primer mensaje, que era... Grishon, me debe 60 euros. Pero ¿y por qué no hemos puesto esto? Y el que hemos puesto... ¿Qué? A ver, si esto... Pero, 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 Ricardo... Y tampoco la hemos hecho. Si la tenía en una pared de su casa, Pablo Motos. Pero... Que tiene una casa muy grande, tío. Pero, quiero decir, esto es una ofensa, pero si he pedido yo que me la hagan. O sea, quiero decir, que la hemos pedido nosotros mismos, me refiero. Bueno, pero igual la persona que vuela, pues a lo mejor piensa que es con V y no quiere ir contra de la RAE, yo qué sé. No han querido, eh. Esto me lo me gustaría llevármelo, eh. Igual me lo llevo a mi pueblo, que lo tenga mi madre en el garaje. Joder, qué pena. Pero bueno, está bien. Pero bueno, se ha intentado, hemos intentado poner esto y no ha podido ser. Ha intentado, no ha podido ser. Vale, y ahora sí, igual, pero dicho eso, Guillo, está gracioso, pero igual hay que recogerla. Yo no quiero, o sea, es que una pasada, sí, pero ahora que a veces que saquen la grúa, yo no quiero que se vea eso, eh. Ahora después la recogéis, cuando se vaya Pablo la recogemos, eh. Es que está feo. A mí me parece que queda bien. Vale, dejadla, vale. Vale, y ahora sí, un aplauso para Pablo Ibarburo. Y ahora sí, un aplauso para Pablo Ibarburo. Gracias, fuerte aplauso para mí. Pablo Ibarburo. ¿Qué tal? Cuidado, cuidado. A ver. Directamente desde las profundidades de marinas, Pablo Ibarburo en el viz. Mal, mal. Todo mal. Siéntate. A ver, ha pasado, yo creo que lo hemos hecho mal. ¿Qué has hecho? ¿Pero por qué? A ver, nadie me dijo que se podía entrar andando. Es que claro, hemos entrado, yo he entrado, hemos entrado, Jorge y yo hemos entrado molando. Claro. Y tú, ¿por qué has entrado como si a Juan Manuel fue tú y a los rachos? Me dijeron, David entra en moto de agua y Ponce tiene jetpacks en los pies. Sí. Tú, ¿cómo entras? Y yo dije, ¿de qué hay presupuesto? Y me dijeron, aletas. Entonces. He tragado muchísimo agua, ¿eh? ¿Has tragado agua? Cualquier otra ciudad me da igual, pero Ibiza, cabrón, tragar agua del mar. Claro, claro. Tú sabes, todo eso es todo pis de discoteca. O sea, me sabe la boca a barbitúrico, ahora mismo. Se te han dormido un poco los dientes. Yo puedo probar LSD de hidragorra. Esto lo que es MDMS. Lo identificas todo. Top 21, la discoteca, el que tiene el carnet. ¿Qué es eso? Una discoteca de aquí. ¿Me siento o qué? Siéntate, siéntate. Yo no sé cuál es la idea aquí. ¿Qué le pasa? Ah, claro, ponle, ponle. ¿Prefieres? Ponte esto. ¿Qué hago, qué hago? Ahí, eso es. Os queremos agradecer mucho que tanto hoy como en los últimos cinco años llevamos haciendo bromas con Ibiza y drogas todo el rato y las recibís siempre con mucho gusto, así que... Ya sabemos... Es que ayer iba con... Perdona, ya sabemos que hay más cosas, pero nos hace gracia igualmente. O sea, pero ya sabemos que esto está guapísimo y hay otras cosas. Es que de hecho yo creo que aquí hay menos drogas porque hay más cosas que hacer. Entonces la gente, ¿sabes? Disfruta más de la vida sana a la ciudad real. El problema, efectivamente, el problema. El problema. Pero si esto... Esto... A ver... Palabra de Grisol, sí. Es que es lo que pasa siempre. ¿Qué vas a hacer en Castilla-La Mancha? Pues darte la droga. O al arte también, hay muchos artistas de Albacete. Perdón, ¿sabes qué? Esto que es cierto, que por supuesto hacemos bromas porque siempre la broma con el tópico está gracioso, pero que hace dos años salió el sitio con más drogas de España y creo que era Miranda de Ebro o algo. O sea, era algo en Sorio o en Valladolid. O sea, y aquí decían, lo utilizas pues a tope con el agua y el... La droga parece que no, pero abriga, tío. Abriga bastante. Abriga. Perdona, Pablo. ¿Sabes qué, Sergio y yo, Bezos? Sí. Hola, Sergio. ¿Qué pasa? Nos esperamos en un pueblo allí. ¿Dónde? En Santa Eulalia. ¿Pero y por qué no se ha quedado aquí? Porque esto nos han dicho que era Santa Eulalia, pero Santa Eulalia es aquello. ¿Aquello? Sí, está 40 minutos andando. ¿Y? Pues hemos pasado 36 horas juntos, Sergio y yo. Ayer dimos un paseo, nos ofreció drogas un señor. Sí. Yo no quería dejarle mal al señor diciéndole no tomo drogas, señor, porque no quería parecer juzgón. Claro. No quería recriminarle nada. Claro, y que él se sintiera mal. La única solución que se me ocurrió fue, dijo, ¿queréis drogas? Y yo dije, no, ya hemos tomado. Claro. Espera. Pablo, perdona. Es que no puede. Miguel, es que hoy me estás volviendo loco, pero es que mira la imagen que me estás poniendo. Miguel, ahí. Miguel, ¿puedes poner el vídeo que te mandé ayer de Sergio ayer en la habitación? Hemos compartido habitación, Bezos y yo. Sí. Y este era Bezos en Ibiza ayer al llegar al hotel. ¡Buah! La alegría de ir a Ibiza. Como ya habíamos tomado. Llevo 30 horas cuidando de él, ¿eh? O sea, él no sabe ni dónde estar, hijo de puta. Vino a mi casa, me recogió el taxi y me ha ido siguiendo hasta aquí. No sabe ni dónde estar. ¿Sabes que tenemos un vídeo que tú no sabes que tenemos? Que me pasó Sergio ayer, de que sí, que estás diciendo de broma, de que sí que salisteis. Ayer de fiesta, ¿eh? Miguel, tenemos el vídeo de ellos dos de fiesta, en un pedazo de fiesta que se ven gogos. Ayer lo reventamos. Ponerlo, es que tú no sabes que este vídeo se ha grabado. Ojo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Ah! Me lo pasé ayer y los primeros tres segundos digo, joder, sí que han salido los cabrones. Vaya parro. Lo hemos reventado, Nibiza. Hemos hecho lo contrario. Ayer se cenó un perrito caliente, almejas, lasaña de salmón, crepe de chocolate. Joder. Sí, yo no me encuentro bien, ¿eh? No estás muy bien, ¿eh? Me río yo de la droga. Le dije, tienes como, estás en Barrita Roja ahora mismo de vida y me dijo, si mi vida fuera un videojuego, la primera misión sería encontrar un botiquín. Antes de nada, ¿eh? Ha venido un barco, perdón, es que ha venido un barco nuevo. Hay conflicto, hay conflicto ahí. Hay pelea, ¿eh? Claro, lo ha pasado, lo ha pasado. ¿Qué hacen? Hay que desalojar eso, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, un ancla, tío! ¡Tío, no es un ancla! No se puede echar ancla aquí, ¿eh? No, joder, la Poseidonia no se puede. No se puede por la Poseidonia. Además... Perdona. ¡Qué aplauso! ¡No se puede! Además que ha hecho muy mal el meterse, los motores esos fuera gorda de... Esos motores no se pueden poner aquí tan cerca a la playa y hay Poseidonia, la Poseidonia, ¿no? ¡Sí! ¡No se puede! Pero que no están fondeados, dicen. ¡Que nos jodéis las plantas, cabrones! ¡Que nos jodéis las plantas! ¡Las plantas! ¿Eh? Luego no se puede fumar. ¿La Poseidonia se fuma? ¡Sí! ¿Sí se fuma? David, son guiris, ¿eh? ¿Te traduzco? ¿Quieres que te traduzca? Que son guiris, creo. Tradúceles. ¡Ey, yo! ¡Get the fuck out of here, motherfuckers! ¡Es por si son de Harlem! ¡Ey, yo! ¡Pixta shit, motherfucker! ¡Get the fuck, bruh! ¡Joder! ¡De pronto me... ¡Es que impones en inglés, eh! ¡Todo lo que no impones en español en inglés, sí! ¡Ey, what the fuck, dog! ¡Ey, get the fuck out of here, dog! ¡What you doing here, bruh? ¡Ey, je, je, je! ¡That's what I'm talking about, bruh! ¡Pero! Yo creo... ¿Están viendo? ¿Se va? ¡Quítate, quítate! Yo creo que hay que quitarse las gafas y el tubo, ¿eh? Para impresionar, creo, ¿eh? Tengo un puto frío, loco. Se oye a Jorge, ¿eh? Se está oyendo a Jorge. A ver si va a estar hablando con su mujer o algo y de pronto... Estoy mojado, estoy mojado. Perdona, Pablo. ¿Quieres que vaya a echar a los del barco? No, porque es que tenemos ya dos polémicas, ¿eh? Ah, hay dos. Es que Jorge va a intentar llegar a otro barco. Pero yo puedo empujar ese con los brazos. A ver. Me estoy dando cuenta que es que con el atardecer estás realmente atractivo, ¿eh, Pablo? Mira, 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 Kikarita, ¿qué te va a hacer? Madre mía. Esta noche vas a... Voy a seguir cuidando de Sergio. Vas a seguir cuidando de Sergio, por favor. ¿Sabes que después de que todo el trayecto que yo le he estado trayendo a él, yo no sabía ni a dónde íbamos, en plan, he tenido que investigar yo el pueblo y tal, me di cuenta de que él tiene todo e-mails del trabajo, con hojas de rodaje y planes que le van diciendo todo lo que tiene. Pero él no se entera de nada, el cabrón. O sea, es como tener un topo en el gobierno, pero el animal, el topo. El topo, de verdad, este es el topo que tenemos. Que le digamos, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez con Argelia? Y le digo, no sé qué hace un topo. Sí, yo creo que hace algo así. Hago así, ¿no? A ver, invita un topo, Marcos. ¿Qué tipo de topo que eres, el europeo o el africano? El europeo. El topo europeo. El europeo, sí. Suena un poco como un gallo al fondo del patio, ¿no? Bueno, bien intentado, lo ha intentado, era difícil. Vale. Tengo un puto frío. Te vamos a... Darle un algo, ponerle una camisa, que le va a dar algo. Claro, es que con camisa mojada es difícil, ¿eh? Sí. A lo mejor, ¿sabes qué puedo hacer? Calentarles a esos. Ah, no, está. Y eso que eres vasco, ¿eh, Pablo? Es la vergüenza de los vascos, ¿eh? Pasando frío en Ibiza, ¿eh? Increíble. Un aplauso para Pablo Ibarburo. Feliz Manga. Feliz Manga. ¿Por dónde me voy? Por allí, por allí. Bye, bye. ¡Abre, Barburo! ¡Aplausos! 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 Antes del invitado, ¿está Jorge ya en disposición de conectar? No sé dónde está, lo tenemos... Está cerca. Vale, pues... ¡Oh! Está. Un aplauso para Jorge Paz, fijaos, ¿eh? Porque soy un anuncio de colonia. ¿Tú nos oyes, Jorge? Sí, nos oigo. A ver, habla. Es increíble la estampa que estás recortando. Es increíble, ¿eh? Parece ser... ¿A qué huele un atardecer? ¿A qué huele la nostalgia? Buah, estás muy atractivo, Jorge. ¿Cómo te metes un buen momento por el culo? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Muy despacito. A ver, estamos muy cerca del barco. Y obviamente, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué? Que no se han visto. Por lo tanto, están ahí. Nacho, ¿los ves? Sácalos ahí un poquito. Haz un zoom. Haz un zoom. Están ahí. Vale. Están atentos, Jorge. No sabemos si están con intenciones amistosas o nos van a pegar con un arpón. Vamos a acercarnos. Jorge, a mí que te hagan algo grave, no. Pero si te pegan un arponazo en un gemelo, me gustaría. La verdad es que en estos cinco años me lo he ganado. Perdón, Jorge. Como se está viendo un aplauso para el equipo técnico y artístico de la Resistencia. Sí, ahí que está. A ver, es que... Mira, espérate, parece que están amistosos. Ojo, ¿eh? ¿Qué pasa? Ojo, puede haber entendimiento, ¿eh? Hasta la ceja de éxtasis, ¿eh? Os lo prometo. Sí, sí, claro. Hola, ¿qué tal? Han follado muchísimo hoy. Hello. Hello, how are you? ¿Pero dónde son? Pero pregúntale si puedes pasar, Jorge. Can I go? Yes. A ver. Can I go into the boat? Ok, 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 ok. Hello. Ay, va, que me rato. Hello. Hello. Let's go. Yay. Mi nombre es Annie. Pardon. Mi nombre es Annie. Mi nombre es Annie. 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 Mi nombre es... Son franceses. Ah, ¿cómo te s'appelles? Sí. ¿Cómo te s'appelles? Oui. Annie. Annie. Ah, Annie. Anne, Anne, Anne. El Macello, sí. Todo va, Macello de la Francia. Ah, tutti buono, tutti buono, sí. Eh, Marcello se ha tomado limoncelo, yo creo que sí. Y piso, y ya. Pero, ¿cómo sois tan mágina? Marcello, ando ya muchísimo, Jorge, hoy. ¿Cómo es vos sos un manakic? ¿Cómo sois tan mágina? ¿Cómo? Ah, es muy... Claro. Espera. Eh, pu, pu, emón, cameramán, eh... Ale, alo, ala... Le cameramán. Ale, ale, alevatú, alevatú. Alevatú. ¿A la qué? ¿Barco no es batú? No, no, levató, levató. Levató, levató. Marcel, levató. Sí, Marcelo, hola. Marcel, bon bateau, eh. Bon bateau. Bon bateau, eh. Oh, la, 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 la. Oh, hostia. Madre mía. Madre mía, la que tienen aquí. Ojo, eh. Ojo, cuidado, ah. Oh, hola, la, la, eh. Agua. Oh, la, la, eh. Fíjate lo que tiene montada aquí esta gente. Madre mía. Se han tenido que hinchar las polladas muchísimo. Muchísimo hoy. Oh, la, la, Marcel. Sí. Oh, oh. Can I, can I see the... I, I... Deja no sé decir, hablan, eh. I'm very poor people. I don't have money. Me, me just right, me just right. Sí, claro, con un balco que no tiene niña. Sí, sí, sí. Un poco, un poco, un poco. Sí, 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 soy básicamente menas. Soy menas vosotros. Soy menas. Sí, claro. Es un momento. Can I see the, 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 the bateau, the bateau. Madre mía, bon bateau. Fíjate tú qué bateau. ¿Estáis viendo qué bateau? Buen bateau, eh, Jorge. Pero esto es buen bateau. Vaya bateau, niño. Y aquí aparte está, Marcel, aquí hacéis lo que queréis, ¿verdad? Pero díselo. Marcel. Anda, I'm bow. Abajo, room. Abajo, 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 punte. Uf, os habéis hinchado. No sea francés. No sé francés. Hostias, madre mía. Nacho. Pero fíjate tú, vaya Salonaco, esto es increíble, 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 la libertad, la fraternidad, aquí lo tenéis todo. Fíjate tú, Nacho, es que aquí puedes, aquí puedes, estás en alta mar y cagas como en un Hilton, increíble, vamos para afuera, vamos para afuera, como es lo de adelante, que es la pro o la popa, la pro, la pro, can we see le pro, lo de adelante, la pro, Anne, Marcel, la ban, la ban, la ban, la ban. La ban, cuidado, aquí en Nacho, que aquí hay poco, cuidado. Dile, bulebu me acompañé, la ban. Bulebu me acompañé, la ban, la ban. A la ban, a la ban, a la ban. Cuidado con la señora, que no va católica. Anne, Anne, Anne. Cuidado que la señora. Aquí, cuidado, cuidado. Que la señora vuelca. Ahí va, cuidado. Jorge, cuidado que la señora como caiga al agua se la coma un jabalí. Ten cuidado. Cuidado. ¿También? Oh, fijaos y tú. Fua. Fua. Le roi du monde. Bravo. Oh, oh. Mirad aquí delante. Eh, escuchad. Marcel, Marcel. Eh, un momento, un momento. Ah, un momento, un momento. Un momento. Un momento, que podemos hacer Titanic. Claro. Le Titanic. Le Titanic. Le Titanic. Le Trois, Le Trois. Le Trois, Le Trois, Jorge. Le Trois. Menace a Trois. Voulez-vous, voulez-vous. ¿Esto es un menace a Trois o qué? Attua, yo delante. Le Trois, Le Trois. Ale, 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 ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale. Ale, ale, ale. Bravo, bravo. Gracias. Gracias, Marcel. Ahí va. Cuidado. ¿Qué se te ha caído, Jorge? Cuidado, cuidado, cuidado. Se me ha caído, compañero, se me ha caído la petaca al agua. Cuidado, cuidado. Y escucha, lo de escuchar, yo no se escucho. Cuidado. No se escucho porque la movida que me dice que llegan las cosas... Fua, vaya hostia. Vaya hostia se ha pegado, eh. Fua, flan, alo. Él también. Vamos a tirarnos al agua. No nos oye, pues ya está, le despedimos, ¿no? Un aplauso para Jorge Ponce, que ya no nos oye. No escucho nada. Hasta luego, Jorge. Un aplauso. Adiós. ¡Virgen Santa, vaya! Lo hemos visto todos, ¿no? La hostia que se ha pegado. Ese señor va a tener que adaptar el barco, ¿eh? ¿Eh? Que va a tener que adaptar el barco el señor. Barco adaptado. Uf, quedó el pesadao, ¿eh? Somos un equipo muy humano, pues ha pegado el leñazo y aquí toda la gente... La petaca. La petaca, sí, sí. Uf, así fue lo de Ramón San Pedro, hay que tener mucho cuidado con eso. ¡Oh! A ver, a ver... ¡Ah, pero! Perdón, perdón. Pero... Yo pensaba que había dado con la espalda, pero lo que es es que le ha caído la barra a puro culo, ¿eh? Lo han ensartado, le han hecho un espeto, ¿eh? Vale. Eh... Bueno, Jorge ya no nos puede ir, pero un aplauso para Jorge Puente que ha hecho una incursión increíble. Vale. Eh... ¿Se puede hacer entrevista ya? ¿Ha venido la persona que viene? Madre mía. Va a salir todo bien hoy, ¿eh? Estoy muy contento, ¿eh? ¿Cómo va a entrar este? Vaya invitado para acabar, yo creo que va a entrar a pie, pero porque algún rato tiene que ir a pie también. Se ha pegado una... Bueno, él en general no va a pie y se ha pegado una paliza buena que ayer estuvo bastante fantástico. Cuando se está emitiendo esto, ya han pasado un par de semanas, pero justo ayer hizo, para mí, de las mejores carreras en décadas, eh... Un par de momentitos de... En el Mundial de MotoGP. Ha venido aquí, posiblemente, creo, que va a ganar el Mundial de MotoGP. Y ha decidido pasarse por Ibiza, un aplauso para Alex Espargaró en la recetencia. ¡A ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Vaya platos te has montado. Está guapo, eh. Hombre, puede estar peor, eh. Alex, te llevamos invitando desde hace 700 programas y ha decidido venir al de Ibiza. Alex Espargaró. Antes de nada, ¿cómo has visto la caída del señor? Con eso yo creo que no puede correr, eh. O sea, yo no sé si lo tenéis todo montado, pero si me saltaban las lágrimas con el francés, el barco Jorge ha sido... O sea, brutal, brutal. No van a poder follar esta noche, eh. O sea, han venido solo a eso, pero claro, ahora ya esa parte, ese señor solo puede quedar tumbarse en el suelo y que ella haga lo que pueda. Sí, hombre. Al menos no ha caído al agua, o sea que... Imagínate que cae al agua. Virgen santa. Alex, me gusta tú que vas con tu moto de 8000 caballos, que vengas con la camiseta de Vespa. ¿Has visto? Está guay, eh. O sea, voy en aquello, pero tengo una camiseta de Vespa. No, Vespa es de mis motos favoritas. Aparte de Vespa también es de Aprilia, de mi moto de carrera del mismo grupo. Así que muy fan de Vespa. Está guapísima. ¿Quieres sentarte? Tú mandas o pulsar de pie. A ver, es que recortas bien. Mira, mira, gústate un poquito con la luz. Es que Alex está guapo con esta luz también, eh. Mira, 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 mira. Fua, ahí está el tío, eh. Vale, pero... Eh... También, es que Sandía casi ya no queda, pero si te quieres sentar, te puedes sentar. Un aplauso para Vespa Garo, joder, que va a mí. Sí, gracias. Vaya redoble, Marcos. ¡Juga! El sapo que me tiene a tope. Eh... ¿Tú sabes si en MotoGP hay controles antidoping, supongo, no? No, justo ayer me tocó. ¿Y? Ayer me tocó mear porque... Una o dos veces al año nos toca a cada piloto. Vale. Y ayer me tocó a mí. ¿Quieres que me oye un día, por la gracia? No. No te conviene, de verdad. Molaría, eh. Que de pronto digan, joder, pero este muchacho, pero... O no, podrías tú venir a mear, que tengo yo una movidita. Mientras luego no se cambien las etiquetas por si acaso, o como quieras. Hay un producto, eh, que le echas y da negativo. ¿Qué producto? Lejía. Sí. Cloro. Claro. ¿Ha habido algún positivo? No me suena, no recuerdo que haya habido... Sí, sí. De hecho, mi compañero de equipo, André Iannone, dio positivo hace dos o tres temporadas. Sí. Y lleva tres años sancionado y creo que le queda uno más. ¿André Iannone? Alias el Rulas. Como le conoció al principio. El Pedales. El Pedales, sí. No, no, sí, sí. La verdad es que en las motos no hay... No, yo creo que tampoco hace mucho el tema del doping. Claro. Pero él... Claro, tú te fumas un pete y vas a 300 por hora y ¿qué te va a pasar? Al revés, claro. Pues puedes ir haciendo ese, más que eso. Te tenían que subir puestos, claro. Exacto, es más difícil. Si tú consigues llevar eso hasta arriba de mandanga, imagínate. Pero Iannone, ¿de qué dio positivo? Fue como de... Sapo. No me acuerdo exactamente, pero algo así para hincharse el gimnasio y demás. No me acuerdo exactamente la sustancia. Algo... Ah, vale, era para estar mazas, ¿no? O sea, no era... Exacto, exacto. Si me acuerdo yo... Para la playa, para aquí, para Ibiza. Es verdad que hacía tiempo... Yo tampoco veo las carreras estos ratos, pero lo sigo bastante. Y es verdad que el otro día dije, ¿este muchacho? Ha desaparecido. Pensaba que igual se había retirado, pero no. No, no. Y aún le queda un año. Creo que a finales del 23 ya acaba. ¿Le mandáis mensajes? Sí, hablo con él, hablo con él porque sabe mal. Él dice que fue una intoxicación alimenticia. Le supo mal también a él en su momento. Iannone se intoxicó con el Iannone. Nunca lo sabré. Él dice que es intoxicación alimenticia. Él eso dice, de la carne, del Gran Premio de Malasia, que fue cuando dio positivo. Sí. Y... ¿Qué carne le pusieron? No sé, distinta a la mía, seguro. Claro, porque solo dio positivo él. Solo dio positivo él. Bueno, desde aquí a André Iannone no vamos a entrar ni salir, pero dentro de un año... Pero claro, él tiene edad para volver a competir, ¿no? O sea, todavía... Borderline, ¿eh? Un poco al límite. A ver, se puede... Claro que sí. O sea, viendo... Viendo los deportistas que hay ahora al nivel que está Rafa Nadal, Alejandro Valverde, nunca digas nunca. Pero ellos van a cero drogas. Claro, es que también de verdad que... No, yo no digo nada de drogas, pero hablo de la edad. A ver, tenemos una foto de André Iannone. Creo que está volviendo a entrenar allí en Italia y está... Madre mía, espero que la resistencia en Italia no se vea mucho. No se ve, no se ve. Porque si no, madre mía. No se ve en Italia, no te preocupes. ¿Cómo has venido? Has llegado hoy, supongo. ¿De dónde venías? Venía del Gran Premio de Holanda, que era el último antes del paro en Veraniego. Ahora tenemos cinco semanas. Y ayer corrí en Asen, en la catedral. Ya la vi, ya. Y directo. Ahora después ponemos unas cuantas imágenes, ¿eh? Estuvo guapísimo. Ahora ponemos. Y luego, claro, tú ya una vez que no estás compitiendo, hoy desde el aeropuerto, por ejemplo, has venido a... Con la Vespa. ¿Pides motillo alguna vez? No, no. Mira, me saqué el carnet hace dos años. ¿El de motillo? El de moto. Vale. Y tengo una Vespa y la habré cogido dos veces para ir con mi mujer a comer. Pero no me gusta ir en moto por la calle. Normal. No me gusta. Es verdad, pero esto lo decís siempre. Siempre que he hablado con pilotos y tal, no... Te sientes desprotegido. Ya. Pero... Te sientes como que te puedes pegar un golpe, ¿no? Sí, no sé. Es una sensación como rara. Prefiero ir... A mí me pasa con el patinete también. Sí. Te voy y digo... Cuidado los patinetes que nos carga el diablo, que la gente va a mil con el patinete ahora. El otro día intenté aprender a hacer caballitos, porque se puede, ¿eh? ¿Tú has llevado patinete alguna vez? Pero no son tracción delantera. No, son tracción trasera. ¿Así, eh? Son tracción trasera. No. No, son tracción delantera. ¿Y cómo levantarlo? Explícame, a ver. Echando el peso para atrás, pongo los dos pies atrás y tiro con las manos para arriba y entonces levanta un poco. Un palmo levantarán, pero... Un palmo, un palmo. Hombre, ¿qué quieres? Me metí unas hostias como el señor aquel en la barandilla, pues igual. Todo el rato a culo, ¿eh? Fue terrible. Pero yo a veces yendo, pero me siento también desprotegido, ¿eh? A veces voy con el patinete y digo, es que así se debe sentir a ese espargarón cuando va en la Aprilia, en MotoGP. Tal cual. Pero tú vas en moto por la calle, por Madrid, ¿eso o no? Pero motillo eléctrica, de esta. Así, ¿eh? Sí. Muy bien. Pero me gusta bastante. Sí, hombre, se va bien. Lo que me ha gustado es hoy que he ido en moto de agua. Igual no había llegado todavía, he ido en moto de agua. El permiso tuyo de moto, ¿tú tienes licencia de moto de agua? No, no. ¿La has cogido alguna vez? He cogido alguna vez cuando antes, hasta hace poco, cuatro años, cinco, no había carnet de moto de agua, ni mucho menos. Y los veranos sí que cogía y es divertida, mola, mola. Ah, pero ¿y el carnet de moto de agua? ¿Qué tienes que hacer? Ahora hay un carnet de moto de agua, no sé qué tendrás que hacer, pero creo que es... ¿Molar? Sí. Antes alquilaba en todos lados, ahora no se puede. Llegas allí, tienes buena actitud y dices, sí, hombre, sí, dale, dale, dale. Dale, dale. La motillo. Los que tienen, de esta manera que los que usan todo el rato moto de agua, hoy el que me ha enseñado cómo funcionaba es un chaval que hace convenciones de moto de agua y tal. Claro, y él le llamaba moto. Él no decía moto de agua. O sea, a las tuyas supongo que le llamarán moto de tierra. Moto de asfalto. No, la verdad es que no, moto GP, pero en realidad si lo piensas, moto, moto, no tiene ni ruedas, no tiene nada, o sea que, ¿por qué? Porque tiene manillar. No lo había pensado, ¿eh? Estamos desacreditando a las motos de agua, no llegan ni a moto, ¿eh? Deberíamos de buscarle un nombre a las motos de agua, ¿eh? Jet ski, ¿no? Igual se podría llamar. Claro, barco chico. ¿Barco chico? ¿Barco chico? Sí. ¿Colchoneta que va eléctrica? ¿Colchoneta motor? ¿Colchoneta motor? Es muy ofensivo para ellos, pero yo creo que se podría decir colchoneta motor. Hemos puesto un nuevo nombre, ¿verdad? Colchoneta motor está bien. ¿Cuál es tu opinión de los ruidos de las motos? Por ejemplo, yo antes cuando he montado las motos de agua en realidad no hace tanto, tanto ruido. No. Pero la gente que va, claro, los moteros de toda la vida y tal como tú y demás, a vosotros os suele gustar el ruido de moto por la calle, pero sabes que a los ciudadanos no es lo que más gracia nos hace. ¿Cuál es tu posición? A ver, ahora que la gente no se enfade, pero con todo el tema de los eléctricos funciona muy bien, pero arrancar una moto por la mañana y oír ese ruido ahí de moto, a mí me flipa. Y además que las motos eléctricas parece que son como más guays, o sea, como que no molestan, pero para los yayos son un peligro, ¿eh? Porque no lo escuchan. Yo les llamo matapalomas. Son matapalomas. O sea, es que son muy peligrosas, no se oyen nada. En el pado cara de MotoGP, prácticamente todo el mundo, desde hace un par de años, todas las motos que nos movemos, las scooters son eléctricas y a mí me parecen aburridísimas. Le ha dado un golpe a alguien sin querer, claro, que no te haya escuchado y... No, no, por ahora no. Hay que tener cuidado, ¿eh? Pero nunca digas nunca. ¿Permite la moto eléctrica y permite derrape? Sí, igual. Sí, no tiene ABS y puedes derrapar, solo que no pasa de 30 por hora, o sea, que el derrape no es muy largo. Bueno, se puede un poquillo, derrapillo se puede. Un poquito. Tú puedes derrapar, supongo que con un cojín, ¿no? O sea, tú podrías... Tú puedes derrapar con una silla de oficina, ¿no? Si tienes ruedas... Si tienes ruedas, la derrapas. Te tiras por aquí abajo y derrapamos, claro. ¿Cómo podíamos hacer, eh? Bueno, perdón, la entrevista. ¿A Ibiza había venido antes? A Ibiza había venido alguna vez, sí. Es que te pega estar tú mucho en Ibiza, ¿eh? ¿Sí? Sí, por actitud, por... Por lo que te decía antes, por molar. No, mola, mola. ¿A quién no le mola Ibiza? Es la bomba, esta isla. Claro. Es que... A ti es que te pega salir en los reportajes, las fotos estas que pone luego el Marca y los periódicos deportivos de estos en verano, cuando no tienes noticias que ponen famosos en playas. ¿A ti te pega de pronto que salga un día Álex Espargaró, Mbappé, David Guetta y el que tira la sal, el de la sal, este, el de... Ah, el turco, el turco de la carne. Y el turco de la sal todos en Ibiza. Vaya tiros montados, vaya equipo. Pero podría pegar. Podría pegar, ¿no? O sea, ¿no os encontráis por aquí? O sea, como que os encontráis los deportistas. Sí, estaba haciendo un café aquí con Mbappé y le he dicho, ahora vengo socio, hoy en el momento que tengo una entrevista con David. Muchas gracias por avisar. ¿Tú eres... de qué equipo eres? ¿Tienes equipo de fútbol? El Barça a tope. A tope, a tope. Este año la verdad es que todas las alegrías que no os ha dado el propio equipo, os las ha dado Mbappé. Ha sido increíble. Pero la entrevista no era de motos. Sí, perdona, pero... He estado viendo mucho este año motos. Yo siempre he visto bastante, pero este año estoy viendo un montón. Y está bastante guapa. Y quieres que... A ver, es que hoy en realidad no se promociona nada en concreto. Antes he pensado, claro que promocionamos con Aless. Básicamente se promociona que Aless Espargaró es un máquina. O sea, no hay otra promoción. Y lo voy a decir bajito por ahora porque a día de hoy quedan todavía muchísimas carreras, pero a día de hoy se lleva un tercio del campeonato o algo así. Sí, llevamos un poco más de la mitad. ¿Un poco más de la mitad? Sí. Aquí está el tío, va segundo del Mundial. Cuidado, ¿eh? Mira, te quería decir una cosa que... No, no, o sea, puede ser una excusa, pero es verdad. Te íbamos a traer, con Joan, mi amigo, que hemos venido los dos, te íbamos a traer un casco y le dije a Joan, voy a usar a David de la Resistencia de motivación. Le voy a traer un casco de campeón del mundo cuando acabe el año a final. ¡Vamos ahí! Así que... Así que voy a intentar... Ahora es cuando no gano y quedo como un paleto, ¿sabes? Y salgo en todos los lados, como un meme, pero lo voy a intentar. Eso te pasó el otro día. Luego vamos... ¡Bum! Hombre, no. Ya sabía yo, digo, aquí me van a atacar seguro. No lo iba a decir, pero es que literalmente pasó eso, que pensabas que habías casi ganado. Sí, saludando así a la gente, como si... Estaba viéndolo en directo, ¿eh? Esto fue en Barcelona, además. Sí, hace nada. Estaba viéndolo en directo y estábamos diciendo ¡Vaya carrera, niño! ¿Ibas? ¿Segundo? Segundo. Podio en Barcelona, la hostia, te acercabas a Cuartararo, digo, increíble. Y de pronto, bueno, lo que haría todo el mundo. Además ya habrás hablado mucho de esto, pero es que... Y de pronto fue como... ¿Cómo? Sí, fue como si ahora media entrevista me levanto y venga, hasta luego, y me voy, ¿sabes? Para la gente... Cuéntalo, para la gente que no la haya visto. Creo que tenemos alguna imagen, pero cuéntalo primero. Bueno, pues... Cuéntalo primero cómo lo viviste tú y ahora ponemos las imágenes. Lo vi muy mal. De hecho, fue... Hostia, me costó mucho olvidarlo, ¿eh? Fue de los peores días de mi vida, mi carrera deportiva seguro. Pues me empané, iba tan concentrado que no vi la pizarra esa que nos ponen con las vueltas y todo cuando pasas por meta. Sí. Solo vi la diferencia con el de atrás, iba ahí concentrado para que no me pidiera Jorge Martín. Pero, perdón, en la pizarrilla pondrá última vuelta o se ha acabado. Claro, pone... Se ha acabado, ¿no? ¿Y por qué? Pero eso pídelo para las próximas. Voy a hacer un caret como... Se ha acabado. No, pone... Ellos van poniendo, pues, L3, L2, L1 y luego ya sabes. Y no vi el L1 y yo pensaba que se había acabado y empecé a saludar así, como que ya estaba, y yo veo que empiezan a pasar todos a tope y digo, madre mía, la que has liado. Claro, es que hay un momento muy bonito en el que tú de pronto te das cuenta y dices, ¿por qué no frenan los demás? Claro, digo, ¿qué hacen? ¿Dónde van? ¿Por qué no están saludando a ninguno? Exacto. Creo que tenemos imágenes, ¿no? Vamos a ponerlas. Es que fue increíble. Ibas a ir nunca... ¡Wow! ¿Lo ha adelantado? ¡Ha pasado! ¡Ale, saluda a la gente! ¡Saluda a la gente! ¡Se pensaba que había acabado la carrera! ¡Ay! ¡Se pensaba que había acabado la carrera! ¡Y le quedaba una vuelta! ¡Y le quedaba una vuelta! ¡Y de pronto! Esto lo vimos con Julián Simón y el secreto ya se ha acabado y no se ha acabado y ahora se da cuenta y tira. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad lo que acabo de pasar! No, no, estuve... estuve jodido, jodido. La verdad es que lo pasé mal. Fue una cagada. No es mal que llevas el casco y no se te ve la cara de circunstancia ahí. Claro, claro. ¡Madre mía! Luego después yo seguí viendo la retransmisión y todo y luego que te fuiste allí a Vox y tal y me acuerdo que de pronto fue el jefe de toda la reunión. Y yo te veía cara como de... Lo entiendo, de... Dejadme en paz, no quiero hablar con nadie, claro. Nada, o sea, no hay nada que me console más en el mundo cuando llego al Vox de que estén mis dos hijos. Claro. Y les veía y es que ni él, o sea, no podía parar de llorar. Pensaba qué manera hacer el ridículo en el Gran Primo de casa. Qué cagada. A ver, a un... Claro, ibas... Es el momento que te decía antes, claro, el momento en que ves qué te están pasando y de pronto te vuelves a meter ahí a tope, eso es la hostia. Porque claro, en un sitio pasaron dos, ¿no? Sí, no, no, me pasaron cinco, pero luego volví a recuperar en esa misma vuelta, pasé a otro y acabé quinto. O sea que... Bueno, va a quedar para siempre, para mi carrera deportiva, la cagada del año. Y aparte, luego tampoco se perdieron tantas... ¿Cuántos perdiste? Nueve puntos. Nueve puntos. Sí. A ver, lo peor, peor que podría pasar, ya lo habrás pensado tú, ¿no? ¿Crees que se llega a la última carrera en noviembre? Pregúntame del Barça si quieres. Vale, perfecto. Pero salvo que pase eso... Pues te lo juro que es lo único que pienso. Digo, como llegue a Valencia y pierde este campeonato con nueve puntos... No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. No va a pasar. Es que además, recordé, claro, este año, lo has dicho al principio, tú compites por Aprilia, que durante un montón de años, para gente que no sepa de motos y tal, es un equipo, que es un equipo de puta madre y tal, pero que siempre había estado como en media tabla. De hecho, Aprilia yo creo que nunca había ganado ninguna carrera ni nada. No, 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 que va, Aprilia en categorías pequeñas, 125, 2,5, tienen muchos títulos. Sí. Pero MotoGP son relativamente nuevos, no es que no hubieran ganado, es que no tenían podios, no tenían nada. Y este año hemos conseguido podios, victorias, poles... Todos los títulos de Aprilia por ahora, todas las poles... Y victorias y todo. ¿Y victorias? Mío, sí, sí, sí. Ahí está el tío, ¿eh? Pero... Pero... Claro, ¿y qué te van a...? A ver, Miguel, tienes que parar ya con esto, es que mira lo que me estás poniendo... Mira, mira lo que me estás poniendo. Claro, ¿qué te dicen en Aprilia ahora? ¿Te habrán hecho un busto, te habrán hecho una estatua ayer en la entrada de Aprilia? No, están súper contentos, imagínate, lo que estamos viviendo este año es de ensueño. Ayer, después de la carrera, en él siempre hacíamos como un meeting técnico cuando acaba la carrera contra los ingenieros y cuando acabamos de hablar de lo puro técnico les dije, chicos, gracias, lo que estamos viendo este año, o sea, no es que sea histórico, es que me salían ganas de llorar, o sea, lo que estamos viviendo, para nosotros un top 5 del campeonato, top 6, era la bomba, estamos luchando por un título mundial, o sea, el trabajo que estáis haciendo es de locos y todo el mundo está muy feliz. Sí, sí. Si se llega, hemos quedado, que además, si se consigue el campeonato del mundo, se traen aquí cosas, te invitamos, claro, el último es en Valencia, es en Valencia, creo que la primera semana de noviembre, si no me equivoco. Igual voy a esa, ¿eh? Hombre, pues mira, un especial, a ver, si este mola mucho, pero no es tan bonito como esto, pero no te pondremos una pancarta de Broncano su normal, eso te lo prometo. Es que yo pensaba que ya la habríamos quitado. Se ha quedado pegado sin querer a la suelo. Se trataré un poco mejor, o sea, será tu casa, Aprilia será tu casa. Por favor, hemos estado haciendo un poco de bromas con el día, que pasó esto, que digamos que no me diste bien los puestos, pero hemos comentado la carrera de ayer, bueno, de hace dos semanas, porque hoy es el último programa de la temporada, pero lo hemos grabado hace dos semanas, la carrera de ayer de Asen. Fue brutal. Dios. Cuenta las cosas que pasaron, luego tenemos imágenes, No, no, salí bien y hay veces, no, que tú sales, ya tienes la sensación de cómo va. Y yo salí, iba segundo y dije, guau, cómo va la moto hoy. Tú te veías fino, ¿no? Yo me veía, digo, hoy esto va bien. Y de golpe oigo, boom, me choca Cuartararo, veo que yo no me caigo. Cuartararo, que es el líder del mundial. El líder del campeonato. Y en ese momento yo dije, no, me jodas, todo perdido ya, claro. Y volví a entrar a pista y en ese momento hice reset y pensé, dije, te saliste, pero pudiste volver a la... Sí, él le viene al suelo, entonces dije, todo lo que cojas es cosa que le recortas para irte a Ibiza de vacaciones con más puntos. Y le recorté. Claro, ahí te pusiste decimosexto, decimoseptimo, algo así, ¿no? Sí, correcto, casi de los últimos, sí, sí, sí. Entraste, segundo fue, ¿no? Cuarto. Cuarto, ah, claro, pero creo que tenemos imágenes del último adelantamiento. Ayer es que casi... Ahí adelanté a dos. Uf, sí, sí. ¿Tenemos las imágenes? Tenemos imágenes de la carrera y luego hay un momento en que literalmente en la última chicano, en la última curva, ibas... Iba sexto y pasé a dos. A dos de golpe, que eso no debe ser ni... Eso igual es hasta ilegal, ¿no? O sea, quiero decir... Eso no lo he hecho nunca. Es como en el parchís, que tú no puedes... Tirar dos veces, ¿no? No puedes tirar dos veces, claro. Esto lo tenemos, esto es una imagen de Dazón, pero nos lo han cedido, ¿no? Mira, 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 mira. Vamos a verlo, vamos a verlo, eran dos pilotos, que mete por el interior y pasa ahí a los dos, encierra el camino, se queda dentro de la pista, no pinta el barrio. No, la verdad es que me vi la carrera repetida ayer, pero ahora viendo las imágenes, aunque fuera el protagonista, se me pone la piel de gallina. Fue brutal. Ha sido muy bonito. Queremos agradecer a Dazón, que nos han cedido los derechos, que son los que tienen los derechos del Mundial y tal. Pero es verdad, ¿quiénes eran? ¿Quién era el otro...? Miller, el de la Ducati y Brad Binder, el de la KTM. Que además, claro, lo mismo de antes, que como no se les puede ver la cara por el casco, pero imagínate la cara de esos chavales pensando que iban a entrar. Sí, luego les preguntaron y dijeron que él últimamente dice, no, no, hemos visto como una mancha negra que pasaba y por ahí... Como una mancha negra que pasaba. Sí, sí, porque yo también la penúltima vuelta estaba lejos de él, hice una última vuelta casi suicida, así, para llegar un poco cerca en la última chicane y poder recortar más puntos y coger más puntos. ¿Qué más te dijeron después ellos? ¿Hay rencores cuando giraron dos de golpe? Está hasta feo, o sea, que como... No, no, no me dijeron mucho, la verdad es que hablé con ellos y me felicitaron y yo creo que si hubiera sido por el pódium, que faltó un poquito una vuelta más, les hubiera dado y les doy más, pero al final de cuarto o quinto tampoco a ellos les cambiaba mucho. Y ahora después, que es verdad, que es verdad. ¡Cina, Zoe! Hemos agradecido a Dazón por cedernos las imágenes de motos y también por las otras imágenes de motos que nos cedieron en su momento, Dazón, que fueron... Está subiendo la peña del YouTube, les está poniendo, no sé quién, les está poniendo para firmar movidas aquí. Es posible que al final suban él. Que eso es para hacer orden lopu, chavales, que no es posible. Ahí no se puede subir. ¿Cómo está tu hermano? Que hace tiempo que no hablo con él. Muy bien, la verdad es que está bien, porque aparte ha sido padre otra vez hace poco y está feliz, pero no le está siendo su mejor año. No está siendo la mejor temporada. No, yo siempre lo digo que él tuvo la suerte, no, porque se lo curró. Hace dos años de firmar por Honda Repsol, que es, a mi modo de ver, es el Barça de las motos, es el equipo de sueños, pero la Honda de justo esta época no está siendo la mejor. Ha sido el Barça de este año, ¿no? Exacto. Bueno, pues fue un buen símil. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy bien, muy bien. Me parece una buena comparativa y la verdad es que el pobre... La moto de este año es Coutinho, ¿no? La moto es... Exacto. Y el pobre, hostia, no lo está pasando muy bien, porque aparte el tío es muy bueno, venía de KTM a hacerlo muy bien y ahí pensaba que iba a luchar por el título de campeón del mundo, no solo él, sino todos, y la moto no lo está acompañando mucho. Bueno, tiene más años, tiene más tiempo, tu hermano tiene un montón de tiempo por delante para hacerlo. Le mandamos un abrazo a Paul Esparga. Exacto. ¡Vamos, Paul! Vale. A ver, antes de acabar, fíjate que el programa de ayer no lo hice las preguntas, pero estando aquí en Ibiza creo que igual hoy es un buen día para hacer las preguntas clásicas. Sí, ¿no? Además a la gente con los deportistas le gusta saber, ¿eh? Aquí no hay, ¿no? El botón de pasapalabra. No. No. Ya quisiera yo estar en pasapalabra. Aquí, aquí no. Pero sabes que tú a la gente le gustan, Los deportistas y tal. En fin. Sí, pero lo que no voy a hacer es el ridículo después del otro día con el del NBA. ¿Qué dijo? Coño, dijo que tenía más dinero que toda la isla. Es verdad, es verdad. Juan Chornal Gómez, ¿no? Madre mía. Bueno, Juan de la NBA, pero tú estás en MotoGP muchos años ya. Sí, pero por la noche yo soy bueno también, ¿eh? Vale. Dinero en el banco, relaciones sexuales último mes, Alex Espargar. Pará con eso, por favor. Se pone serio y todo, macho. Das miedo. Hombre, tengo que apuntar. Relaciones, ¿cómo es? A ver. Dinero en el banco y relaciones sexuales último mes. Pará ya, por favor, con eso. Es que cada vez que digas eso... Reacciones... Cuenta, coito un punto. Coito clásico, un punto. Petting, 0,4. Vale. Masturbación, 0,2. No, yo... Largas, 0,2. ¿Alguna vez? Perdona la intimidad. ¿Con la moto? No creo que se haya enrollado. No, con la moto no. Con mi mujer. No, pero algún día por fliparte un poco haciendo una paja has hecho... Me, 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 me. Alguna vez. Alguna vez. Pensaba que me ibas a preguntar si alguna vez había hecho el amor encima de la moto, pero no, tampoco, aún no. Tampoco, ¿eh? No, aún no, aún no. Pero de relaciones sexuales la verdad es que no me quejo. Con mi mujer, bien. Vale. ¿Da dato? Doy el último mes... 14, va. Ojo, ¿eh? Sí. 10 y día no, ¿eh? Sí. 14. Aparte... Buenísimo. Aparte, tengo la suerte de que ella viaja mucho conmigo a las carreras. Claro, es que si no los deportistas es complicado, claro. Los deportistas es complicado, ¿eh? Sí. Volería que se pusiera la canción esa de la de Javier Cantero, ¿no? ¿Cómo era? Y cuanto más se cerraron... Javier Cantero. Hostia, Javier Cantero, es verdad. Javier Cantero era un máquina. El himno del mundial de MotoGP en 2003. Como lo de la vuelta, pero... Vale, dinero en el banco. No me has dicho que podía escoger, ¿no? No, en el programa de Ibiza es que el ayuntamiento nos lo pide. Nos lo ha pedido... Nos lo ha... Escucha, mira, te voy a decir la verdad. O sea, juro por mis hijos... Vale. Eso lo digo... No jures tanto. No jures por tus hijos, tío. Por mis hijos y no tengo nada cruzado que lleva a toda mi mujer y no soy capaz de decirte cuánto tengo en el banco. Ha venido aquí. Ha venido aquí. Pero da una próxima. Podemos hacer FaceTime con ella, pero no le hará mucha ilusión, ¿eh? Llámala, llámala. Llámala. Es que era broma, coño. ¿Cómo la voy a llamar? Pero da algo aproximado. ¿Cuánto crees? Más que no sé cuánto y menos que no sé cuánto. Hazlo amplio, hazlo amplio. No te mojes. Da un... Los últimos... Muchos años en MotoGP. Con Aprilia, más o menos, los últimos contratos y este año que viene y demás, ganamos los pilotos de fábrica alrededor de 2-3 millones de euros. Bueno, muy buen dato, joder. Enhorabuena, ¿eh? Pero... No... ¿Es en bruto o en neto eso? No multipliquéis 2-3 millones por los años que llevo en Aprilia porque me gusta mucho vivir bien. Ya, ya, ya. No es que lo tenga en el banco. Pero a partir de la renovación de contrato vas a flipar, ¿eh? Lo que te va a entrar ahí, ¿eh? Y me alegro mucho por ti. ¿De Vespa? Hombre, claro, efectivamente. Claro. Hombre, como, joder, si estás haciendo adelantamientos a dos a la vez es posible que el Mundial te diga puedes ir en Vespa un poco, o sea, ves más suave. Ale, gracias por venir. ¿Has pasado un buen rato? Me lo he pasado muy bien. El sitio es idílico. Aparte, me hacía mucha ilusión, de verdad, venir a conoceros, a pasarlo bien. Y hice una buena carrera, una buena remontada para que pudiéramos no solo reírte de mí en Barcelona, sino que estuviera bien ver adelantamientos, ¿sabes? La verdad es que muy bien. Vale, pues... A ver, nos vemos... Nos vemos al final de temporada, ¿no? Sí, te prometo que lo que me está pasando este año no tiene ninguna lógica porque para un deportista con 32 años que le llega al final de su carrera a una oportunidad como esta es como muy extraño. Así que voy a lucharlo hasta el final y yo te doy mi palabra que te voy a traer un casco de campeón del mundo. Vamos contigo, Ale. Muchas gracias, tío. Gracias por venir. Gracias. Ale de Pargaró, la competencia. Adiós. Vamos, Ale. ¡Vamos! Ale de Pargaró. Vale. Vale. Ahí hay un final de programa y final de temporada. Hay una cosa bastante guapa para acabar el programa de hoy y acabar la quinta temporada. Está ya por aquí, en Ibiza. Directamente desde su casa. Creo que ha bajado andando. Nosotros, espera, nos vamos a bajar a verlo. ¿Va directamente a entrar y darle? Sí, sí, que se cante algo para empezar. Venga. Nosotros nos bajamos a verlo, vamos. El héroe local. Un aplauso para Fernando Costa en la Resistencia. ¡Fernando Costa! ¡Fernando Costa! ¡Fernando Costa! ¿Qué tal, tío? Buenas noches. ¡Bien! Hola, abuela. El niño del guero Se busca el dinero Los niños del barrio No tienen horario ¿Hasta cuándo? Droga, negocio, billetes Y contrabando ¿Cómo es todo el mundo? Yeah ¿Hasta cuándo? Yeah Voy a ver a mis niños Tirititando Yeah Ajá Padres de familia Llenan la nevera Madres en el paro Fregan escaleras Controles de la policía En la carretera Los niños Los llevan en la riñonera Pisos de protección Barrios marginales Niños sin estudio Pero como dale La ayuda que prometen Por aquí no vale Banco de comida Servicios sociales Tengo un par de panas Que se fueron presos Su familia Es la que carga con el peso Consecuencias De buscarse el queso Tuvieron que hacerlo Porque no había ingreso Aquí nadie sabe nada Aquí nadie se fía No queremos saber nada De la policía Se buscan el pan En las noches frías Otra vez que duermen En comisaría Niños del liero Se busca el dinero Los niños del barrio No tienen horario ¿Hasta cuándo? Droga, negocio, billetes Y contrabando ¿Todo el mundo ¿Cómo es? ¿Hasta cuándo? Voy a ver a mis niños Tirititando Yeah, Ibiza Ellos lo hicieron Ellos lo hicieron Por buscarse una salida Ellos lo hicieron Por un plato de comida Aunque no tengan dinero Son felices Tienen las manos Llenas de cicatrices Cuántas veces Nos chocamos Contra el muro Cuántas noches Caminamos por lo oscuro Los golpes de la vida Fueron duros Los niños del barrio Construyen su futuro Fueron tantas noches Tantas historias Todas ellas Las guardo en la memoria La vida gira como una noria Ellos solo intentan Buscar su escapatoria Por aquí no tenemos Nada que perder Aprendimos a caminar Antes que a correr Hace tiempo que perdí la fe Dios no me escuchó Cuando le llamé La última, Ibiza El niño del dinero Se busca el dinero Los niños del barrio No tienen horario ¿Hasta cuándo? Droga, negocio, billetes Y contrabando ¿Hasta cuándo? Voy a ver a mis niños Tirititando Muchísimas gracias, Ibiza Estamos en casa Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias, David Por la invitación De verdad Para mí es un placer Estar aquí esta noche Con todos vosotros Estamos en casa Y la verdad Gracias a mi familia Por haber venido A todos mis amigos A David por la invitación Te lo dijimos hace un mes Que se nos ocurrió Y nos dijo que iba a estar aquí Y aquí ha estado el tío La verdad es que Muy bonito Y la verdad No había mejor manera Para cerrar la resistencia Para celebrarlo No me he venido solo Me he venido con un colega Antes de presentarles Que había una cosa Has dicho que está por aquí Tu familia Está tu abuela por ahí Mi otra abuela Mi otra abuela Están por aquí Ahí están Sí Es que te lo 180 años entre las dos Es que te lo estaba diciendo Porque cuando estabas cantando Las estaba mirando a ellas Y como creo que no es un público Habitual nuestro Digo Debe ser la familia de Fernando Y me ha parecido muy bonito Muy emocionante Porque estaban disfrutando Las dos contigo Y es que aquí está vuestro nieto Es que es el mejor en lo suyo Perdona Tenemos un tema más ¿No? Tenemos un vecino Un vecino balear Ojo, eh Así que Pídelo tú Quiero que hagáis un ruido Para mi hermano Dólar Que ha venido hasta ahí ¡Dólar Selmuni! Desde Mallorca ¡Qué pasa! Chicos Vamos a liarla ahora A todo el mundo, eh ¡Qué pasa! Vamos a liarla Como es, cuando quieras Vamos a darle Vámonos ¡Tú, dos, tres, tres! Oye ¿Qué te ha pasado? Que me has contado Que vas de gafo Y que te han robado Que todo lo que tú tienes Te lo han prestado Así que cállate en la boca Que te he pillado Oye ¿Qué te ha pasado? Que me has contado Que vas de gafo Y que te han robado Que todo lo que tú tienes Te lo han prestado Así que cállate en la boca Ya que te he pillado Chacho Ten cuidado Que el niño sale pa' la calle Coloreado Los vecinos le preguntan ¿Dónde has estado? Más lamentado que ha llegado Fernando Chalero Malditos maleantes de cartón Se nota que no tienes ni ilusión Esto huele raro Esto huele a calentón Bienvenidos a mi bar Salam, malditos maleantes de cartón Bienvenidos a mi bar Salam, malditos maleantes de cartón Te lo han prestado Así que cállate en la boca Que te he pillado Oye ¿Qué te ha pasado? Que me has contado Que vas de gafo Y que te han robado Que todo lo que tú tienes Te lo han prestado Así que cállate en la boca Que te he pillado Fernando Que suena la sirena Cuántas veces yo te he dicho Que no te metan problemas Dólar Echa a correr Que los moros colombosos No se llevan por pie Que explico los colombianos Dominicanos, rumanos Y me bajo pa' la plaza Y a liarme un par de gramos Chilla a los niños Chilla a mis hermanos Viva los moros Viva mi gitano Agua Que se ha enchivado Vienen a por ti Porque te han desagado Karma Y el que te ha tocao Eso es lo que pasa Por hablar demasiado Y así que dale Que el ritmo no pare La voz de la calle Y el combo perfecto Repartiendo Oye, ¿qué te ha pasado? Que me has contado Que vas de gafo Y que te han robado Que todo lo que tú tienes Te lo han prestado Así que cállate en la boca Que te he pillado Oye, ¿qué te ha pasado? Que me has contado Que vas de gafo Y que te han robado Que todo lo que tú tienes Así que cállate en la boca Que te he pillado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yvita Gracias a todos Gracias a la resistencia David Un aplauso para ellos Que han hecho esto posible Fernando Costa Dolores del Múnich Muchísimas gracias A todos Gracias chicos ¡Horray! Fernando Costa Dolores del Múnich Gracias chicos Ahí ha estado vuestro nieto Sabe lo que hace el chaval Muchas gracias chicos Pero ¿y por qué no hemos acabado La temporada así? ¿Por qué no se ha acabado ya el programa? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir Todos con gafas de sol? Claro Yo me las he cambiado y todo Ricardo Yo pensaba que se acababa Pues yo pensaba Que las abuelas de Fernando Es que era el público de Ricardo Tío A ver Mírale cómo viene Ayer estuve ahí Con unos micropuntos Y tirando una fichita Por lo que estuve jugando al dominó Claro, claro Pero perdón ¿Qué haces tú, Sergio? Me han pedido Me han pedido que Que haga algo sexy Pero ¿por qué no? Pero 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 Ricardo Este es el look para Sergio Para el año que viene Pero Ricardo Yo creo que es O un mensaje de cierre de temporada O algo sexy Las dos cosas A la vez va a ser un poco Ricardo Esto televisivamente Había que acabar con dos historias del rap Cantando en alto Y no ahora con esto O sea ¿Cuál es tu intención? ¿Qué quieres? Ser sexy Pero ¿y qué hacemos? ¿Acabamos así con eso? ¿Qué vas a tocar? Espera, espera, espera Espera un momento, Sergio Espera un momento Espera un momento Que toque eso Y yo despido el programa Y la temporada Es que me caliento Pero realmente Quiero decir No sé si yo me equivoco Por lo que he oído Pero para terminar la temporada Es la melodía de Titanic Lo suyo Vale, tírale Es la que usamos para follar Vale A la mitad yo digo tres palabras Y se se acaba el programa Pero ha sido un error Tenemos que haber acabado Con Dolores Esto va a quedar guapo Porque luego ponemos un montaje Del guirio dándose una hostia Eso sí Podríamos hacer el montaje Es verdad Y luego tocamos la ráfaga del final La de siempre Que es con lo que la gente se acuesta La verdad es que es bonito Esto ha sido la quinta temporada De La Resistencia Muchas gracias a todos y a todas Por venir Si es una gente excelente Nos vemos en septiembre En la sexta temporada De La Resistencia En Mojita Plus Ahora vamos a Ahora vamos a la fiesta De la turma Que tenemos que bañar a Cristo Mucho público Que le diga Y se agradece por venir Y gracias a todos y a todas Por vernos cada día Nos vemos en septiembre En La Resistencia Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.